Buenos días, qué historia. Pues nada, un fotógrafo que habla que no es lo nuestro por lo normal. No soy muy polite, pero agradecimientos a toda la peña que me ha traído aquí, agradecimientos a vosotros por estar aquí aguantando la chapa. Bueno, plantearte un poco, no sé, esto de clase magistral la verdad que acojona un poco porque en el fondo, quiero decir, soy un chaval de barrio que me gusta mi trabajo y poco más. Entonces, cuando me planteo un poco tener que hablar a audiencias y enseñar mi trabajo y enseñar un poco cómo trabajo, en dos horas yo lo que me planteo muchas veces es cuando yo estaba ahí, donde estáis vosotros. Y me interesa mucho que esto también sea abierto, quiero decir, yo mi vida me la sé, de memoria, a veces se me olvida algo. Pero vosotros sois los que tenéis más curiosidades, con lo cual esto también, es decir, yo puedo estar aquí dando la chapa dos horas, que puedo ser bastante chapas. O también podemos hacer esto que sea un poco abierto y atender a diferentes ruegos, preguntas, curiosidades que os vayan saliendo porque igual en un momento dado, en mi plan no está hablar de, no lo sé, de mi marca de calcetines. Yo lo que me planteo un poco hoy es contaros algunas cosas. Encuentros en la tercera fase. Un poco la evolución de mi trabajo desde un fotoperiodista puro a haber conseguido quizá una posición en el mercado que me permite trabajar, entre comillas, más relajado y apostar por proyectos que son un poco más personales. Esto también se hace por necesidad, quiero decir, el mercado del fotoperiodismo ahora mismo, pues, viven los que tienen un cliente fijo, viven exclusivamente haciendo fotos. Los que tienen un cliente fijo, los que están en plantilla y el resto, pues, tenemos que abrir un poco el abanico buscando otras vías de negocio, por decirlo de alguna manera. Y qué mejor que hacer esto un poco, pues, haciendo lo que nos gusta, no sé si era el chino este, el confucio, que decía, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en la vida, no. Pues yo un poco aplico esa máxima. Yo he tenido la suerte y la desgracia de que en España no he encontrado trabajo, como muchos de vosotros. Esto, o bueno, cuando lo he encontrado no era de esto, estaba haciendo fotografías de motociclismo durante cuatro años, lo cual implica dos neuronas, una para seguir la moto y otra para apretar el botón. Durante cuatro años utilizar solamente dos neuronas es casi como ser alcohólico durante diez, te quedas muy tocado. Entonces, bueno, pues yo lo que he hecho durante muchos, durante estos años, que trabajaba de estas movidas, y yo que sé, he trabajado en seguro, he trabajado montando ascensores, cosas que no diré por si me detienen, entonces yo con ese remanente, pues hay gente que se va, yo que sé, a Poraventura, a Copacabana, a Las Canarias. Yo iba a sitios, entre comillas, problemáticos, con la esperanza de contar una historia y con la esperanza de aprender en terreno cosas que obviamente no se aprenden en las escuelas de fotografía, ni se aprenden en las universidades. Yo creo que esto es un oficio. O sea, y aunque dé clases por ahí, no soy nada amigo de dar clases, soy amigo de transmitir lo que yo sé, de intentar que la gente se enganche un poco a esto, de que la gente sepa que esto es un trabajo duro, y bueno, soy amigo de que me paguen por ello, obviamente. Pero no soy muy amigo de enseñanzas arregladas en fotografía, yo creo que lo que debería suceder es tener un ayudante y que eso, como un artesano, un oficio. En mi pueblo se dice, cortando cojones se aprende a capar. Pues esto es así, ¿no? Es decir, también estudié, yo estudié arte, luego no sé qué, me metí en la universidad y una de las cosas que me pasaba, mientras hacía lo de foto, esto de las motos, utilizaba las otras neuronas estudiando o haciendo que estudiaba, y me di cuenta que en un momento dado, cuando yo salía un mes a hacer un trabajo en Palestina, yo aprendía un montón de cosas del oficio que no se aprenden en ninguna universidad. Coincides con profesionales que te enseñan un montón de cosas. Y poco a poco vas aprendiendo a moverte en ambientes en los que, bueno, pues al principio, no lo sé, que te pare el coche en un checkpoint, los israelíes, acojona un poco más que la Guardia Civil. Un poco. Y acostumbrarte a entrar en este camino, a vivir en este terreno, me parecía una de las cosas fundamentales que yo tenía que hacer. Una de las cosas que siempre he pensado es que, es decir, jugarte la vida por una foto parece una estupidez. Jugarte la vida por una foto sobreexpuesta es una puta estupidez. ¿Me entiendes? O sea, que te pillen la tarjeta una vez has muerto y esté todo sobreexpuesto no es un legado. No, es una vergüenza. Entonces, bueno, pues hay que pillar, hay que meterse en esos ritmos. Y, bueno, pues así estuve unos cuantos años y llegaron las primaveras árabes. La primera me la perdí. A Cairo no fui al principio. Y la ves ahí desde la tele y estás como, uff, ¿por qué? Y cuando empezó lo de Libia, pues me lancé para allá. No soy una persona que, por suerte, pues no he pasado necesidad. Tengo una familia que leo bien. No soy un pijo. No soy un pobre. Y tuve la suerte de que en aquel momento, pues mi madre me pudo hacer un préstamo de mil euros. Y yo con esos mil euros y los pocos contactos que había hecho en esos años, que, lo diré, pues básicamente escribía más que hacía fotos. Yo me fui a la frontera con Túnez-Libia, escribiendo para La Nueva España, que es un periódico de Asturias, escribiendo para Gara, escribiendo para Telam, la agencia de noticias argentina, y con la posibilidad, con pinzas, de que EFE comprara mis fotos. Me fui. Con una mochila, cuatro calzoncillos, que nos dirá la marca, ya lo he dicho antes, calcetines, camisetas, y las cámaras de fotos, que eran bastante básicas, y con un objetivo toquina, y con un sigma destartalado, y, bueno, pues pilotándola como podía. Y empezó a ir bien. Luego, al final, conseguí entrar en Libia, porque un compañero, que no diré el nombre, porque entonces el periódico se dará cuenta que me ha pagado un billete de avión, sin saberlo ellos, y algún día me lo pedirán de vuelta, me pagó el billete de avión. Otro compañero, que este sí diré el nombre, porque lo dijo de su bolsillo, Carlos Spontorno, me dejó 300 pavos, porque vio aquel hippie con cámaras y creyó en él, y... Tengo un agradecimiento, y me metí en Libia, y de repente allí, pues... No sé, me encontré a gusto, me metí en combate por primera vez, y... Y... ¿Sabéis cuando os metéis una bota guapa de la... ¿Sabes? Y te encaja, y te amolda, y tienes el pie más cómodo que la leche? Pues, para mí fue un poco esa sensación, decir, coño, de alguna manera extraña, pertenezco a esto. Y empecé a currar, y tuve mis problemas con EFE, porque me estaban pagando lo mismo por estar allí, que por un partido de fútbol aquí en el Bernabéu, y yo dije que me parecía un poco injusto. Siempre he sido bastante cabezón. Y la verdad que para pasar penurias, dije, pues, mira, que os den por saco. EFE pertenece a EPA, que es un consorcio de agencias europeas, entre las... Había varias agencias europeas recibiendo mi material a través de EFE, y entre todas decidieron hacer un esfuercito más, y que yo pudiera trabajar para EPA cobrando, como cobra un señor fotógrafo. Pero claro, todo esto tú lo vas cobrando y no tienes líquido. Es decir, yo he tenido que pedir préstamos ahí en Libia un montón. Lo que yo pensé en aquel momento era que lo que podía diferenciarme de la gente que estaba allí en aquel momento, que tienes a esa gente ya veterana, tienes a André Lión, tienes a Peña, que son unos másteres, ¿sabes? Que vas ahí y a Goran Tomásevich. Yo cuando veía a Goran Tomásevich me hacía pequeñito. Decía, joder, vale que el tío es muy grande, pero yo me hacía más pequeñito. Y yo decía, a mí lo único que me puede es ponerle más huevos, llegar más lejos, asumir más riesgos. Y eso fue bien durante un tiempo. Durante un tiempo en el que llegas a pensar que básicamente tú lo dominas. Y luego fue mal. Y ahí acabamos tres en la cárcel y un compañero en la cuneta. Esto, que en el principio puede parecer una tragedia, para mí tuvo un punto bueno, porque de repente la gente se fijaba en mi trabajo, en el que había hecho allí, pero también en el trabajo que yo había ido haciendo antes, con el afán de aprender, de progresar, entonces la gente pensó que el pelamangos no es tan pelamangos. Y a partir de ahí, por una serie de circunstancias, he conseguido enganchar una carrera que me ha permitido desarrollar la fotografía y desarrollar mi vida de una manera, no lo sé, espectacular. A mí me encanta mi trabajo. Es decir, me genera mis rollos. De vez en cuando, pues, te da ahí el... No sé, te cuesta adaptarte al mundo, ves un poco que la gente, pues yo qué sé, tiene hijos, tiene coches, y tú sigues con una mano delante y otra mano detrás, pero yo cuando me levanto por la mañana digo, a ver, qué aventura me espera hoy. Y eso mola. Dicho esto, que es una introducción un poco... Menos mal que dije que no iba a hablar tanto. Bueno, yo vuelvo a Lidia y ahí comienzo a trabajar con APE, Eso 7 Press, de la mano de un maestro, que es mi padre profesional y gran amigo, que es Manusher de Gatti, que es una leyenda del fotoperiodismo, él es iraní. Y un poco bajo el ala de este hombre, yo desarrollo tres años de carrera hasta que él se retira, que me dan un poco... pues, me ponen un poco donde estoy hoy. Lo que quiero enseñar un poco a partir de ahora es ese proceso de fotoperiodismo puro a un fotoperiodismo, digamos, un poco más personal. Cualquier día empezar a pintar las fotos como Kalele, pero de momento no. Entonces, voy a seguir una serie de trabajos, que los vais a ir viendo. No soy muy de contar qué está pasando en las fotos, ni estas cosas, o sea, no estoy enseñando mi viaje a Cuba, mi viaje de novios, ¿vale? Le estoy enseñando un curro. El que quiera, en un momento dado, saber lo que pasa, levanta la mano y yo le contesto. Si paso las fotos muy rápido, levantáis la mano y yo voy más despacio. Si veis que empiezo a vocalizar menos, que me pasa bastante, levantáis la mano y me dices, Manu, vocaliza. Y yo vocalizo. Bueno, el fotoperiodismo, para mí, en este aspecto, yo soy un privilegiado, es un poco, esto es un poco como surfear la ola. Es decir, tú tienes el evento ahí todos los días, la guerra está. Pero no tienes que estar a las doce y media, yo qué sé, en presidencia, para hacerle las fotos a cualquiera. O no tengo que estar dos horas antes para el partido de fútbol. Libia era un caso especial. Yo vivía en un hotel ocupado. O sea, básicamente ocupamos un hotel que estaba reventado. Salía a la calle, paraba un coche y le decía, ¿eh, vais al frente? Sí, ¿puedo ir con vosotros? Sí, claro, cómo no. Vaya. Lo que trataba de hacer era básicamente buscar la imagen bonita, espectacular. En el fondo, las guerras son muy básicas. Hay tiros, hay muertos, hay gente que llora. Es decir, todo esto tiene una estructura. Yo lo hablo así, de una manera fría, pero en el fondo todo esto se puede estructurar. Y yo en aquel momento, pese a que los que acabamos en la cárcel nos prometimos que no íbamos a hacer el macarra como antes, lo hicimos un poco más incluso. Pero de aquella estábamos con los que ganaban, o con los que perdían. Esto es la batalla de Sirte. Es el, digamos que es cuando empiezo a trabajar para P. Es un pequeño resumen. Y bueno, pues como veréis, lo que me gusta un poco es meterme ahí en el tomate. Que es muy resultón. Y bueno, pues como veréis, o te obsesionas. Quiero hacer la foto del cañón. Y te pasas tres días siguiendo al del cañón. Quiero hacer la foto del RPG. Y te vas tres días con el del RPG. Luga chiquitina. Bueno, esto lo veréis luego, porque esto también formará luego parte de un trabajo que os quiero enseñar. Si alguien se pregunta cómo veo estas cosas, yo no lo sé. ¿Vale? De repente veo el agujero y digo, puede quedar guapo. Bueno, esto lo explico, que si no, no se entiende. Estos son gadafistas capturados. Y después de tres días, el RPG. No uno, sino dos. Toma ya. Luego en Libia nos desesperábamos mucho, porque como veis, hasta la gente cuando se muere hacía así. Y eso a veces queda un... ¿Sabes? De repente tienes ahí la foto del tío y de repente ves en segundo plano al tío. ¿Sabes? Y al final acabas pensando, bueno, es lo que hay. ¿No? O sea, molesta un poco. Es lo que hay. Cuando tienes diez frames en los que el tío está así, te cabreas. Bueno, esto es un poco lo que es la noticia, ¿no? Es el evento, el ritmo, el enviar a toda leche, el tener fotos que dices, bueno, tengo que ilustrar las noticias de mañana, ¿no? Igual un tío habla de... No lo sé. De que han pillado a Musa Cusa. Igual otro habla de que las bombas han caído donde no tenían que caer. Igual otro tío habla de los combates. Tú lo que procuras garantizarte es que haya imágenes suficientes para que la peña pueda elegir. Veréis que en algunas de las imágenes no son tan de prensa o tan específicas. Yo siempre... Yo quería ser reportero. Yo lo de prensa, pues, me vino un poco así porque sí. Y lo cogí y no se me da mal. Pero he tratado siempre de meter igual algunas imágenes que sean un poquito más... menos directas, menos obvias. Que tengas que hacer una lectura un poco más detenida sobre las cosas. No sé, pues podría hablaros de esta, por ejemplo. Otra de las cosas que yo pensaba cuando estaba allí... Ah, qué raro. Programas pirata. Era hacer de alguna manera un trabajo más personal. Yo una de las cosas que me garantizo o que procuro garantizarme siempre es quedarme... Como soy freelance y no tengo contrato firmado, pues hay determinados frames que me quedo para mí. Y hay determinadas horas del día que digo... Pues mira, lo de AP ya está hecho. Ahora voy a trabajar para mí. Aquí yo no quería contar tanto. Yo quería hacer un homenaje a los fotógrafos que han sido mi influencia siempre. A los grandes fotógrafos de Berra, a Kappa, a McCoolin, a Eugene Smith, a toda esta gente que... a maestros de los que he aprendido tanto y a los que... y de los que tanto tengo que aprender todavía. Y bueno, en el mismo tiempo voy desarrollando un poco esto, que irá desarrollándose más y ahora casi, casi te voy a decir... os voy a decir que, no sé, el 60 o el 70% de mi trabajo viene a ser... de mi trabajo fotográfico viene a ser esto. Ah, ah, sí, sí. Igual hay que encenderlo. Hola. Vale. Me llamo Alfredo Matilla. Encantado de conocerte. Hola, Alfredo. Veo aquí que... estas son como tus fotos más personales. Veo que son en blanco y negro. sigues esta línea en diferenciar un estilo en lo que es el trabajo que te piden y el tuyo propio... Mayormente, mayormente sí. Diferencio... Me gusta mucho el blanco y negro. Siempre me ha gustado. En la escuela de arte aprendimos aprendimos con con Ajfapan de 400. Y me gusta. Y luego, por otro lado, pues también marca una diferencia. Se mira distinto. Yo cuando me estoy planteando imágenes en color o en blanco y negro yo no estoy... Es decir, ten en cuenta en color pues... Si estoy tirando en blanco y negro básicamente que sea el atardecer a mí me da un poco igual. O sea, las sombras son más guapas y tal, pero los naranjas y tal, toda esta espectacularidad no me importa tanto. Eso es un ejemplo básico. Y luego hay otras cosas que funcionan mejor. Por otro lado, también es cierto que me paso o he pasado durante mucho tiempo o cada vez que trabajo con agencia que ha sido bastante tiempo el trabajo es en color. A veces también me supone un respiro pensar pensar las historias en blanco y negro. Y aquí, sobre todo, si lo que pretendía era ser un homenaje a aquellos que hacían fotos cuando no había color tenía bastante sentido que fuera que fuera en blanco y negro. ¿Qué tal? Bueno, soy Daniel Caballo, supongo que no te acordarás, pero en esa época de EFE-EPA yo estaba en la redacción y viví la negociación tan triste de todo lo que ha dicho EFE lo corroboro y de EEPA también. Esas primeras fotos que nos llegaron a EEPA de Libia respecto a la segunda época cuando ya te vas con APE, para mí fue verlas un salto cualitativo brutal. Yo no sé técnicamente si tanto tiempo sin libertad hizo que cambiases tu punto de vista, lo de los agujeros, ese otro lado que en alguna me recuerda a Natsuey, la forma de tratar el blanco y negro, que nos contases un poco eso porque a mí me sorprendió. No eres el primero que me lo dice. Yo creo que hay una diferencia importante. Una es el equipo. Sí, también. Es apasionante porque tú estás en el frente y tú vuelves con fotos de tíos disparando y este vuelve con fotos de texturas, que es como, tío, ¿qué coño has hecho? O sea, te estás jugando el culo para esto, pero tiene mucho sentido y saben mucho. Y otro es Guillén Valle, que es un fotógrafo como la copa de un pino. Y yo de estos dos tíos aprendo un huevo. Yo creo que hay un poco de todo también. Y no lo sé, no sabría decirte. Sí que es cierto que yo lo noto. De hecho, como ves, del trabajo de EFE no hay nada. Y de todo lo que había hecho hasta 2011, yo básicamente lo considero un periodo de aprendizaje que eclosiona un poco aquí. Y quizá en un momento dado también te haces más a estar en el sitio, estás menos a las emociones internas, de los nervios, de la adrenalina, del miedo. Y estás mucho más focalizado a perder, yo que sé, a estar más concentrado. No sabría decirte muy bien, pero es una cosa guapa, ¿no? Porque en el fondo, es decir, tú nunca sabes. Yo estudié fotografía, empecé con 18 años y creo que empecé a hacer fotos buenas con 30. Es decir, ha sido un periodo de 12 años. Y esto es muy guapo para la gente que está empezando, porque no hay que desesperar. Puede llegar. Luego sí que es cierto que si ves que van 15, 20 años y no llegas, pues... Pero bueno, no lo sé. Yo tengo amigos que son súper dotados para esto y yo soy un tío muy trabajador. Y yo creo que al final, pues un poco lo que decía al principio, ¿no? Es el pam, 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 pam. Es darle y al final llega un momento en el que aprendes un poco por instinto a estructurar todas estas cosas. A quitarte los sentimientos de un lado, focalizarte en contar la historia, focalizarte en cuál es la imagen buena de toda esa amalgama de imágenes potentes que te rodea. O sea, aquí hay un tío disparando, pero es que en la siguiente hay otro, hay otro, hay otro. Tienes tíos alrededor, hay cosas que explotan. Es decir, si yo me acuerdo la primera vez que hice fotos en combate, que fue cuando los jadafistas entraron en Sirte, brevemente, tres horas. Yo volví súper emocionado al hotel, digo, ¡buah! Tengo que tener unas fotos de la leche. No, no, había corrido como un gamo, eso sí. Había pasado unos nervios de la leche, me había descojonado de la risa, pero no había fotos buenas. O sea, es que casi no había fotos. Había pasado mucho tiempo ahí en las esquinicas. Entonces, bueno, pues yo creo que al final todo esto sí que, y lo sigo notando, que gracias a Dios sigue evolucionando de una manera o de la otra. Bueno, ¿habéis notado el truco? Ya lo he enseñado antes de otra posición. Una para mí, otra para la agencia. ¿Eh? ¿Veis? Estamos en un mundo, chicos, en el que, es decir, aquí ni Dios te paga la exclusividad. Y hay que exprimir, quiero decir, hay que exprimir lo que producimos, todo lo que podamos. O sea, todo lo que se pueda. Es decir, cada foto es un penique y ese penique vale. Entonces hay que, es decir, hay que tener esta mentalidad. No estamos viviendo los grandes tiempos de la fotografía. Estamos viviendo su muerte y hay que pillar cada poquito de oxígeno que hay, hay que pillarlo. Emanuel Dalmolin, un placer. ¿Cómo fue esa primera experiencia o cómo lograste entrarte al campo como tal? O sea, me explico. El llegar a un sitio en conflicto por primera vez sin tener experiencia, ¿cómo manejarte en el ambiente de intentar no correr peligro o si ibas acompañado, si tuviste algún guía en el momento? ¿Cómo fue esa primera vez, esa primera experiencia? Bueno, mira, de mano entré con compañeros que tenían más experiencia. Uno era Félix Flores y el otro era Ricard García Vilanova, otro de los grandes de este business. Eso ya te da mucha seguridad. Es decir, entrar con gente que ya ha estado rodándose en esto te da mucha seguridad. O sea, luego por otro lado, yo es lo que digo, o sea, alivia, tío, aquello era el paraíso del freelance. O sea, es que tú llegabas allí e ibas a la sala de prensa y decías, necesito una camioneta para ir al frente. Sí, claro, espérate, ¿cuántos sois? Cuatro. Eh, una de cuatro. Y te llevaban. El tema de la prensa ellos fueron muy listos. Ellos fueron muy listos. O sea, hay que ganarse la prensa. Nuestra voz en el mundo va a ser la prensa. Y lo facilitaron, lo facilitaron un montón. Luego, lo de entrar y no correr peligro, la verdad que si vas a la guerra para no correr peligro, queda tener salón de tu casa, ¿no? O sea, hay muchas maneras de cobrir la guerra, pero yo es lo que digo siempre. O sea, a veces estás en el frente y dices, de la que me he librado, y otras veces estás en segunda, tercera línea, llega un tío y se inmola a tu lado y te vas a tomar por saco. O sea, o yo qué sé, o estás en Londres en la discoteca y chao, pescado. O sea, y estás movidas, no sabes muy bien cuándo va a pasar. Pero bueno, así y luego, obviamente, cuando ya estás dentro, es decir, tú ten en cuenta, esto es como todo, no lo sé, pues, cuando te metes en cualquier trabajo, una vez estás dentro, tu red de contactos crece y tu aprendizaje es exponencial. En todos los sentidos. Es decir, desde cómo hacer las fotos a cómo moverte a tu red de contactos con fixers, con... Yo nunca voy el primero, yo lo que digo. O sea, yo... Es decir, para mí esto no es ninguna carrera. Yo cuando voy, voy a hacerlo bien. Y normalmente siempre hay alguien que va primero. Le llamo, oye, ¿cómo has entrado? ¿Me ayudas? Sí, gracias. Es decir, al final, es lo que digo, entre freelance hay un rollo muy guapo, por lo normal. Y la generación que hemos salido de ahí tenemos todos... O sea, muy buena relación. Yo no me guardo ningún contacto. No me guardo ningún tema. Yo, si me viene un compañero y me lo pide, yo se lo doy. No tengo ningún problema. Es decir, al final, yo no estoy... Yo no soy Reuters, AP, AFP, New York Times o Time. No, yo soy un freelance que trabajo para ellos. Pero a mí ese sistema de competencia me parece un absurdo. Pero si encima de ir ahí, asumir gastos, asumir riesgos, andamos a la gresca entre nosotros, menudo plan, ¿no? Entonces, bueno, pues así vas un poco más o menos. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, pues no lo sé, yo trabajo mucho con un fotógrafo finlandés que se llama Niklas Meltio. Él ha trabajado mucho más en Irak que yo. Cuando nos hemos ido a Irak, la logística la ha montado él. Yo he sido el... Eso es Tarrin. Y ahora que nos hemos ido a Ucrania, donde yo he trabajado mucho más, pues la logística la ha montado yo y ya él ha sido el artista invitado, por decirlo de alguna manera. Él tiene sus clientes, yo tengo los míos. Hay veces que hay que ver las historias y dices, hostia, la diferencia es que yo estoy aquí y el otro está aquí. O sea, que hay muchas fotos que son clavadas. Pero a mí no me importa. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, él lo hace también y lo importante es que hagamos el trabajo. Que lleguemos al sitio, contemos la historia, la historia se publique y nosotros volvamos a casa de una pieza. Eso es lo que importa. Bueno, yo sigo aquí pasando fotos como si no fuera conmigo. Bueno, ya le voy a enseñar una cosita, porque esto también es una de las partes en las que yo creo que... que hay un poco de evolución. Sí, hay pregunta por ahí. Bueno, hay muchas preguntas por allá. Hola, Manu, buenos días. Hola. Soy Inglima y pertenezco a Mediterráneo Sur, revista digital. Una de las preguntas es analógicos, analógico o digital, siempre en digital. Pues en los tiempos que corren, sí. Es decir, si analógico está muy guay, todo muy romántico, pero yo tengo que entregar las fotos el día. O sea, no... Y luego en un momento dado... Es decir, yo no tengo ahora mismo... O sea, me encantaría, pero yo no tengo la paciencia de meterme el... No sé. En 2000... No sé si sería... Da igual, 2008 o 2009. Igual hasta 2007, ni me acuerdo. Pero en el último curro que hice en analógico, a mí sacar 12 fotos. Embaritado. Con su planchadito y no sé qué, y no sé cuántos. A mí me llevó una foto por semana. Si lo quieres hacer bien. O sea, todo muy guapo. Pero... Y si luego quieres que te lo haga alguien, a mí que... Rock and roll. A mí que... Que mi postproductor... Mis postproductores en Barcelona, con los que no trabajo siempre, pero hay determinados trabajos que sí. Si me arreglen el digital, me sale a 7 pavos por foto. No sé lo que me saldría llevarlo a Castro Prieto. Entonces, eso es... Son... Quiero decir, al final es economía, es tiempo. Es decir, el tiempo que yo no pierdo... El tiempo que yo no pierdo arreglando fotos es el tiempo que yo estoy produciendo. Es decir, yo soy una empresa. Y... Lo decía de... De... Como algo muy personal, ¿no? Ese... Un apartado que tengas ahí... No oculto, pero bueno, que sea como muy personal, ¿no? Como las fotos en blanco y negro que has mostrado. Sí, sí, sí. Te vuelvo a decir, me encantaría. Pero es que lo personal es que yo tenga fabas en el plato todos los días. Eso sí que es personal. Porque sin fabas no hay ni color, ni blanco y negro, ni digital, ni analógico, ni nada. Entonces, es una... Es una... Tiempo es dinero. Y me encantaría tener el tiempo suficiente y los recursos suficientes para cogerme un día, yo que sé, una medio formato, cargarla con película e irme a hacer retratos a la chimbamba. Pero como los retratos de la chimbamba van a tardar un montón en salir y encima no le interesa a nadie la chimbamba, pues va a ser... Error. Sí, sí. Pinchar hueso. Nos adaptamos a los tiempos. Hola, Manu. ¿Se oye? Sí. Soy Lupe de Jotown. Quería saber cuál es tu relación con la gente a la que fotografías en estas fotos. Si te vas ganando su confianza, si llegas de la nada, si robas los retratos... Bueno, las fotos. Mira, una de las cosas que pasa en la guerra es que la gente es bastante gamberra y macarra. Yo también lo soy. Es decir, yo llegaba a Libia ahora a Sirte en octubre y estaba al lado de un guerrillero y me ha dicho, tío, ¿tú no eres el que llevaba el casco con una flor en 2011? Digo, sí. Digo, hombre, bienvenido. Digo, ah, entonces mi relación es buena. Es decir, por ahí tengo alguno todavía. Entonces mi relación con la gente normalmente es buena. Bueno, luego cuando, yo qué sé, no siempre. Cuando te dan de hostias y te meten en el talego, pues obviamente la cosa no va bien. Pero aún así lo que te quiero decir es que no sé, es una... Al final la gente, quiero decir, todos tenemos un poco los mismos links, ¿no? Pues yo qué sé. Aquí en Libia pues igual un poco, pues no sé. A hablar de tías, a hablar de fútbol. Saber qué decir, tú vas con alguien a quien... Esta gente que sale en las fotos, que has pasado un tiempo con ellos. Les has dicho, oye, te voy a hacer fotos ahora durante este tiempo. No, no, yo te lo he dicho. Yo paraba la camioneta con la pica, con la metralleta y decía... Habibi, ¿dónde está el frente? Y los tíos me decían, por ahí. Moonking, ¿puedo? Sí, sí, súbete. Y nada, son gente, es que son más majos que Dios. Los libios están muy chiflados, son muy abiertos. Perdón, hermano. Pero sí, era muy fácil, era muy fácil. Y luego, pues, al final es lo que te digo. Cuando estás pasando tiempo con ellos, pues la primera pregunta, ¿de dónde eres, español? ¿La Real Madrid o Barcelona? Del Sporting de Gijón. Y a partir de ahí ya se empiezan a reír de ti, que tu equipo es una mierda, que estáis en segunda, que no sé qué. Y tú ya tiras todo el día con ellos. Y cuando te ven, que tú es... Es decir, una de las cosas que les flipa mucho es que ellos van al frente y van con un pistolón. Y tú vas con una cámara. Y hay un factor, que es el factor cojones, que ellos lo admiran mucho. Que es el día que nos pase algo, ¿tú qué vas a hacer? Digo, bueno, pues espero que disparéis mientras yo corro más que vosotros. Porque si no, voy chungo. Y toda esta movida, pues, al final va tejiendo relaciones, que yo me acuerdo de estar un día ahí en el frente, cayéndola de Dios, y de repente parar un tío de disparar y decir, ¡Sporting! Vale. Perfecto, me has reconocido. Entonces, al final se generan relaciones guapas. Quiero decir, yo vuelvo a Libia, tengo mogollón de amigos en Libia. Amigos que he conocido en el frente, gente con la que luego, yo qué sé, te han invitado a comer, etcétera, etcétera. En Siria me ha pasado lo mismo. De esos, pues ya no sé, tampoco de esos, tampoco quedan muchos, pero... Y sí, yo qué sé, pues al final es eso. En Ucrania, pues te tomas dos vodkas, hablas de fútbol, de lo buenas que están las mozas, y de, no sé, y de qué guapa, qué guapo estás así, vestido de verde camuflás, y ya está. O sea, básicamente te metes ahí en ese... y luego son chavaletes, quiero decir, mucha gente son chavaletes, 20 años, no sé qué, tal, es muy fácil, la gente tiene muchas ganas de vivir, y tú también en ese momento, con lo cual la verdad que te apañas bastante bien. Vale. Joder, llevo ya casi una hora. Me he quedado pillado. Bueno, os pongo aquí una historieta que también quiero que veáis un poco para ver cómo se pueden ir evolucionando las cosas. Me voy a saltar un poco toda la paja, porque veo que vamos un poco tristes de tiempo. Pero bueno, básicamente esto... Es decir, a mí lo que me empieza a pasar es que... Esto es el principio de algo, a mí no me gusta especialmente. A vosotros os va a molar porque hay un mogollón de disparitos y tal, y esto lo pongo cuando la gente se empieza a aburrir un poco. Pero básicamente es empezar a trabajar varios formatos. Es decir, con esto de las cámaras nuevas yo no lo hago demasiado. Pero sí que es cierto que ahora empiezo a tener mucho más en cuenta esto. Básicamente, yo el segundo viaje a Libia es la primera vez que tengo una cámara que hace fotos y vídeo a la vez. Entonces, muchas veces, accidentalmente, le das al botón y estoy grabando vídeo y ni me daba cuenta. Y otras veces digo, vamos a hacer tal. Y meses después, quizás hasta años, digo, hostia, ¿podré mezclar un poco de...? ¿Ves? Hacer así como un popurrí y que me salga un daikiri potable. Y bueno, por aquí van los tíos. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, perdón. ¡Suscríbete! 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 Hola, una doble pregunta. Por un lado, te he oído decir antes, creo que textualmente, que no estamos viviendo el mejor momento de la fotografía, sino que estamos muriendo o viendo cómo mueres. Y, por otro lado, ¿qué opinas? Y perdona, porque esta pregunta yo creo que es un poco delicada, además sería dedicarle mucho tiempo para responder. Sobre la edición y a veces la edición crítica cuando se caen en tentaciones que rayan la manipulación. Tú sabes que eso ha ocurrido desde el World Prefoto hasta en situaciones de maestros que han entrado en una edición peligrosa. Tío, se me ha olvidado ya la primera pregunta. Has dicho que no estamos viviendo el mejor momento de la fotografía, sino que estamos viviendo su muerte. Y te pregunto por qué crees eso. ¿Cuál es el momento del fotoperiodismo actual y de la fotografía? Yo creo que hay muy buenos fotoperiodistas ahora. O sea, yo creo que hay fotoperiodistas como... Yo no quiero ofender a nadie, pero tú ves fotos de Peña de los 90 y ves fotos ahora y yo la verdad que ahora miro y digo, bueno, esta gente pues... Me parece que tiene una calidad estética muy potente. En ese aspecto está muy bien. En el aspecto del negocio, de lo que es el propio mercado, está muy mal. Y eso enlaza también mucho con lo que decías antes, ¿no? Con tu segunda pregunta. Es decir, creo que vivimos un momento en el que básicamente esto va de... Es decir, siempre... Yo creo que en este negocio siempre ha habido mucho ego. Ahora creo que encima es... Es decir, yo ya no sé si estoy a favor o en contra de los concursos. Yo creo que un concurso está bien para reconocer el trabajo de determinadas personas, pero hay muchos fotógrafos que ahora mismo el objetivo es ganar el concurso. Es ser la estrella. Es un mundo que además con esto del Facebook y tal se está volviendo súper endogámico. Muy endogámico. Siempre lo ha sido, pero ahora es mucho más. En el que hay gente que en un momento dado tiene más mentalidad de Mick Jagger que de Don McCullin. Tiene más mentalidad de rockstar que de periodista. Y tenemos por el terreno gente que está muy preocupada por la técnica, muy preocupada por la luz, por la estética, pero que no tiene una ética sólida. Es decir, o no tiene ninguna ética. Es decir, volvemos a lo mismo. Yo los premios que he ganado no los he ganado porque quisiera ganar premios. Yo los gano porque estoy currando. Sin más. Porque quiero currar y currar bien. Es decir, que... Es que vuelvo a lo mismo. O sea, que llegue un tipo y coja una foto de Mary Ellen Mark, le corte un cacho, la ponga en espejo y la ponga dentro de una foto, y con esa foto gane concursos de, joder, asociaciones reputadas, que le den becas de agencias reputadas, es ridículo. O sea, tío, ¿quién cojones está controlando las putas agencias ahora que no se ha dado cuenta que ha clonado una puta foto de Mary Ellen Mark? Que es que no es... Es que vamos a ver, es como si yo toco el Satisfaction y digo que es mía. ¿No? O sea, es... ¿Es la culpa del fotógrafo? Sí, mucha. Pero... ¿Qué está haciendo el mercado de la fotografía para que esas fotos pasen esos filtros y para empujar a toda esta gente a entender el fotoperiodismo como un mecanismo para llegar a no sé qué fama y no sé qué glamour? Yo es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo cuando estoy comiendo mierda en la guerra, llevo cinco días comiendo pepinillos y me han disparado 50 veces, yo digo, ¿de dónde está el glamour aquí, tío? O sea, ¿las nenas? ¿No? Es de locos. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque disfrutas, porque te gusta, porque la historia merece la pena, porque cuando salgas de ahí vas a contar una parte, vas a tratar de explicar una parte de la vida que vosotros no conocéis. Y luego todo el... Perdón. Y luego todo lo demás es... Puede venir o no. Pero yo creo que mucho va por ahí. O sea, no podemos estar... O no se puede estar... Yo vuelvo a lo mismo. O sea, no puede ser que yo esté ahí y un editor gráfico que no sabe hacer la O con un canuto, porque hay muchos que esté cobrando un pastizal y encima te metan esas fotos. Ahí tú vayas y publiques y despremios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Dónde? ¿Cuál es el objetivo de este curro? Entonces ahí al final, pues sí, pues yo qué sé. Es decir, ahí tienes a los Macurris que de repente dices, son tres indios, ¿no? Eran siete, pero quitaba tres. ¿Por qué? Porque me molestaban. Muy bien. Bravo. Yo son de estas cosas que dices, pues mira, yo por aquí no voy a pasar. ¿No? Hay cosas, yo qué sé, tenemos casos de gente que ha ganado un montón de premios y luego te das cuenta de que dices, bueno, tío, o sea, tu trabajo qué era, ¿no? Es decir, y no soy de los puristas. O sea, yo vuelvo a decir, yo no soy de los puristas puristas. Pero sí que es cierto que en un momento dado, pues, es decir, no voy a pagar a nadie para que haga algo en una foto. Si coloco a una persona en un sitio para que le dé mejor la luz, no voy a poner que esa persona está ahí naturalmente. Voy a decir, fulanito posa para un retrato. ¿No? Es decir, yo no creo en la objetividad de este negocio. Yo creo en la honestidad. Y con eso nos tenemos que mover. Y en cuanto empezamos a faltar a eso, pues estamos haciendo fotografía, pero ya no estamos haciendo fotoperiodismo. Estamos haciendo, qué sé yo, cosas de estas de postmodernos y hipsters y cosas, tío. ¿Vale? ¿Algo más para que me caliente? Venga. Hola, Manu. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas también cortitas. Una es sobre el tema de los visados. Muchas veces es complicadísimo conseguir un visado de trabajo o incluso te lo deniegan una y otra vez, pasan meses y es una locura. Siempre con visado entras en los países. Esa, una. Dos. Como freelance, a la hora de proponer temas, tienes también que elegir un bando, con lo cual prácticamente una línea editorial. ¿Lo eliges por ideología y por conciencia o un poco por logística? Como tú has dicho bien, pues muchas veces... En todo esto de las revoluciones árabes, comulgues o no comulgues, es decir, si hayan ido al traste o no se hayan ido al traste, obviamente yo siempre estaré del lado de la gente que se levanta contra 45 años de dictadura y me da igual la camiseta que se ponga, ¿vale? O sea, yo esto de la derecha y de la izquierda... ¡Oh, imperialismo y no sé qué! Me da un poco... Me da un poco de lado, ¿no? A trabajar. Obviamente hay una parte de... Quiero decir, hay... Libia, Siria, han sido sitios donde... O sea, Libia y Siria es que son sitios donde si vas a trabajar para el régimen, tío, o sea, a ti te van a poner y te van a decir fotografía para acá y como fotografía es para allá, te van a votar del país. Es decir, y luego, por otro lado, pues yo creo que la historia guapa es... El pueblo se levanta contra. Eso siempre mola más. Obviamente, una vez te metes en esa parte, la visa... No, tú... Yo qué sé. O sea, tampoco es que... Tampoco es que haya cruzado... Muchas veces así en plan aventura por la noche, haciendo un agujero en la valla, no sé qué. Alguna vez ha pasado, pero... Claro, yo a Libia entré por la frontera. Lo que pasa es que esa frontera pues no la controlaba el Gaddafi. Y a Siria muchas veces entré por la frontera, que es lo que pasaba es que esa frontera pues tampoco la controlaba Bashar al-Assad, pero estaba caminando y me ponían hasta el sello. Luego, pues no lo sé. Lo que pasa también es que cuando te vas en un momento dado... O sea, yo pedir una visa de periodista ahora, por ejemplo, para Irán, no me la van a dar. O sea, lo intentaron con AP en 2013 para que cubrieran las elecciones en Irán y chao. que si yo pido una visa ahora al régimen pues habría que ver, no lo sé. Quiero decir, igual tendría que... No, mira, me equivoqué, perdón, ¿sabes? Quiero contar tu lado, ¿sabes? Yo qué sé, comerles un poco la cabeza. Al final tenía razón, tío, qué equivocado estaba. Flash, flash, flash. Igual así, cuela. Luego cuando esté allí se me dará cuenta de que no cuela. Pues muchas veces te jodes y no vas. Quiero decir, es un poco... A veces es eso, es un poco lo que hay. Es decir, esta historia de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y no sé qué, o sea, está muy guay decirlo, pero si casi ni aquí ya. Si tenemos la ley esta mordaza que no sé qué. Si es que cada vez vamos para atrás en vez de para adelante. O sea, entonces imagínate en estos países. ¿Y con esto te he contestado a las dos o se me ha vuelto a olvidar una? Vale. Sí, hola, vale. Yo quería volver a la pregunta que le has contestado a la otra persona. Cuando hablas de que el fotoperiodismo está muriendo, estamos hablando de que está muriendo en España. Sobre todo, ¿no? Porque fuera se... Vivís de las tarifas que se pagan fuera que son más o menos decentes. Es decir, el negocio que está muriendo es en España, en donde no se está valorando suficientemente el trabajo. Es que en España no haya ganado ni a nacer, ha sido un aborto. O sea... Entonces, ¿no? Seamos serios. O sea, yo estoy empezando a encontrar algunos medios que pueden pagar más o menos decentemente. Pero tampoco te creas que fuera... O sea, te sorprendería saber lo que paga el lens del New York Times por una historia. O sea, sí que es cierto que obviamente las tarifas con las que juegas y las condiciones en las que juegas... O sea, que yo me vaya a Irak y desde que salga de casa hasta que vuelva a mi casa los gastos no vengan de mí y que además tenga un sueldo, eso es la hostia. No ha sido siempre así. También te lo quiero decir. Pero sí que es cierto que al final pues trabajas en unas cifras razonables que te pueden... que te permiten vivir. Aquí... Pues yo la verdad que no estoy muy puesto en el mercado de aquí. Pero vamos... O sea, compañeros que tengo y tal no voy a tirar ninguna cifra porque no quiero pillarme los dedos. ¿Vale? Pero a veces te planteas ¿por qué trabajas? Lo que quiero decir... Igual aquí en lo... Es lo que digo. Si tú tienes un curro para X medio aquí en Madrid y tienes X temas al día y vas con la moto por ahí haciendo temas y tal... Vives. Vives. Pero lo que tengo entendido es que cada vez vas viviendo un poquito peor. En este país tenemos una cultura de la fotografía y del fotoperiodismo que es muy... Es decir, si lo puede hacer mi prima con el teléfono ¿para qué voy a mandar un fotógrafo? ¿No? Pero si esto... Si esto se lo plantearas a uno el día de su boda... Oye, tío, si tienes un primo con un teléfono ¿qué te hará las fotos? Pues él, ¿no? Y luego te quedas con ese recuerdo de esa boda de mierda. Y tienes que ir con eso toda la vida haciendo el ridículo delante de tus amigos. ¿Dónde están tus fotos de boda? Te las paso por el WhatsApp. Y vas con esa mierda por ahí y se te cae la cara de vergüenza. Lo que no entiendo es por qué... Porque aquí se entiende se entiende la fotografía un poco como como la mancha de color ¿no? Que le va a dar un poco de ¿sabes? De samba ahí al periódico. Es que luego planteate si necesitas meter colorines en el periódico ¿qué periódico de mierda estás haciendo? Y luego la figura del fotógrafo que yo creo que se entiende un poco como ese chaval que no sabía qué hacer con su vida y podemos marearlo como nos salga de las narices porque no se estructura con sus compañeros y por qué no va a protestar y por qué yo hostia cuando fueron los de Lemón que hicieron salir sin fotos hace dos años toma periódico sin fotos cómetelo cómetelo o sea yo qué sé esa portada vacía solo letras que parece una prueba de imprenta toma para ti pero claro si cada vez que pasan estas cosas cada uno arrima el asco a su sardina y encima por debajo van a llegar mil chavaletes de estos que les han dicho que la vida del fotógrafo es glamurosa y se van a matar por hacerlas por cubrir el hueco que tú has dejado encima a mitad de precio o sin cobrar porque hay que empezar es decir que todos lo hemos hecho yo he dejado trabajo gratis yo he vendido trabajo mal pagado pero sí que es cierto que que no no da buenos resultados o sea y yo qué sé tío es muy complicado es muy complicado o sea aquí la figura del editor gráfico no existe existe el jefe de foto que básicamente es como un sargento que te dice tú allí tú allí tú para acá tú para acá y luego cuando llegan las fotos igual ya está hasta en casa no lo sé es un tema complicado pero bueno no sé yo creo que yo veo pequeñas cosas que cambian no los precios Manu para aquí otra vez otra vez una última pregunta a ti te voy a acabar cobrando un consejo por ejemplo para aquellos que quieran comenzar de cómo entrar en este mundo del fotoperiodismo por ejemplo hoy en día este año de que si me gustaría reportar la situación que está pasando en Siria o algo así algún consejo de cómo comenzar de esos primeros pasos déjalo antes de ilusionarte déjalo no mira yo digo lo mismo o sea yo hay que hacer fotos hay que ver fotos hay que currar cómo entrar en Siria ahora mismo casi no lo sé ni yo me parece absurdo que cuando empezamos de alguna manera siempre nos vamos es decir nos vamos a hacer el mainstream hacer las cosas que fíjate cómo está Siria todos para Siria no me parece inteligente es decir yo vuelvo a decir lo mismo yo cuando entré en Libia yo ya tenía un bagaje yo ya había ido a varios sitios es un no recomiendo a nadie que de buenas a primeras se meta en una guerra como si aquello fuera yo qué sé me voy al parque de atracciones requiere un tiempo y los conflictos son de diferentes intensidades tú puedes ir subiendo poco a poco no me parece inteligente ir a los sitios donde están todos los de plantilla todas las agencias y además los mejores freelancers del mundo es muy difícil hacerte un hueco ahí ahora si te lo haces te lo haces pero bueno yo qué sé vuelvo a temas refugiados que a mí ya es un tema que me repele o sea como fotógrafo a mí me parece una tragedia muy grande tal 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 o bueno por ejemplo pero yo o sea todos estos estos chavales que se han ido ahí a hacer fotos de refugiados es como tío o sea sois 400 estamos aquí los que un poco comemos y estamos bien posicionados en esto ¿por qué no te buscas una historia original en la que tu trabajo tenga más salida y además no seáis 400 chavales metiendo fotos en Facebook o utilizando esta gente que las viene pasando más putas que la leche para que al final acabe siendo relleno de de social media ¿no? quiero decir no es mucho más inteligente que en un momento dado te gastes la pasta en no lo sé tío en irte a qué sé yo tío a hacer yo qué sé minas de plutonio en donde toque tío yo qué sé cosas interesantes cosas que no sean mainstream cosas donde no esté todo quiero decir hay que tener un poco una mentalidad un poco inteligente esto no te asegura nada pero es contar una historia como tal sí es contar una historia es hacer lo que te apetezca y es contar una historia que vuelvo a decir lo mismo quiero decir si no vas a destacar porque no tienes nombre si no vas a destacar porque no tienes contactos y además cuando vuelvas va a haber 300 chavales con fotos de refugiados ofreciéndolas a los medios igual es mucho más interesante que entre 300 historias de refugiados llegue una historia de niños que curran en el cacao en Costa de Marfil yo como editor me gustaría igual o me llamaría mucho más la atención esa historia que la historia número 100.000 de refugiados que llegan en un dinghy a lesbos vale por ejemplo yo a ver yo soy de Venezuela y dentro de un mes pienso viajar para allá vuelve ya estás perdiendo el tiempo si no por eso es que conseguí pasajes solamente a esa fecha y tengo una idea de reportar no tanto el lado ahorita de las protestas que hay sino más que todo el otro lado el de la pobreza extrema que no consigue nada que comer el que se faja trabajando y y no consigue ese curro esa esa vivencia el poder sobrevivir más bien el intentar mantener una familia y todo eso quisiera contar esa historia pero me gustaría o sea cómo hago para poder llegar a publicarla o con qué hacia qué medios o qué contactos puedo ir consiguiendo para cómo llegar a esos contactos para poder publicar esa historia como tal pues tío coges el correo buscas escribes y lo mandas ahí al agujero negro donde no te va a contestar ni Dios hasta que un día te contesta es un poco así la historia está tú eres de allí tú sabrás que historias hay pero la historia está cuando el foco mediático está en un sitio es decir las historias digamos que suceden en ese sitio no quiero decir por ejemplo yo qué sé transexuales en Venezuela esa hace dos años no la vendías ahora igual sí ¿por qué? porque el foco mediático está ahí lo único que tienes que hacer es ponerle a uno una camiseta de maduro esto es coña pero quiero decir cuando el foco mediático está en un sitio los temas que suceden en ese sitio tienen mucha más salida quiero decir pues y además es que lo haces quiero decir no puedes estar todos los días haciendo las manifestaciones ¿no? pues no lo sé yo por ejemplo una de las cosas que hago de los sitios siempre tengo un día que me voy a ir psiquiátrico para que me receten y para trabajar entonces voy ahí y trabajo y de repente te das cuenta y dices coño tiene salida psiquiátrico tío he hecho psiquiátricos en Haití he hecho psiquiátricos en Palestina he hecho psiquiátricos en Alepo he hecho psiquiátricos en Libia y todos han salido todos es decir hay que estar un poco un poco lince y los contactos tío normalmente quiero decir tú te metes en la página de los periódicos y están ahí quiero decir que te atiendan o que no te atiendan ahí está la historia yo durante muchos años pensé que aquello era no sé como que leo una cámara oculta tú mandabas los correos y luego estaban ahí riéndose de ti pero bueno luego resulta que poco a poco no es decir también es lo mismo pues cuando estés ahí trabajando si el curro es bueno pues habrá compañeros que te quieran que te puedan echar una mano o sea la historia la historia está en estar en el sitio en el sitio es donde pasan las cosas en el sofá en casa no se le pasa mucho hola Manu hola a ver volviendo un poco al tema de la toma fotográfica me interesaría un poco saber hasta qué punto le das importancia al tema de la composición para hacer destacar tus fotografías y o hasta qué punto le das prioridad o la buscas teniendo en cuenta también la situación que estés viviendo o el tiempo que le puedas dedicar a ella supongo también que es algo innato también que te sale a ti a la hora de hacer fotografía yo creo que innato no es o sea yo siempre he dicho lo mismo o sea tú quieres aprender fotografía vete al prado quieres aprender luz vete al prado quieres aprender composición vete al prado luego coge la cámara y trata de hacer lo mismo pilla un ejemplo mira fotografías yo no lo sé yo he imitado a a web a navia a eugen smith a compañeros que veo que hacen cosas que me interesan es decir al final la movida es que tú vayas probando cosas y que esas cosas con el uso acaben formando parte de de un sistema intuitivo es decir es como conducir yo no estoy pensando si meto la primera la segunda la tercera vas escuchas el motor que tampoco tienes tampoco piensas que lo estás escuchando pero lo estás haciendo quiero decir es hasta yo lo he ido haciendo hasta y lo sigo haciendo es decir de repente pues yo que sé me doy cuenta soy un poco sujeto céntrico además voy a empezar a distribuir los los tipos un poco más a los laterales que esto con el 24 me deforma vale tomar por culo el 24 a tirar con el 35 o con el 50 es decir todo esto lo vas lo vas trabajando lo vas trabajando lo vas trabajando y a veces dices la cagué y de repente sin darte cuenta pues todas esas cosas se están metiendo por ahí y acaban formando parte de un de una intuición ¿no? de un instinto por decirlo de alguna manera pero yo es lo que digo o sea para hacer buenas fotos hay que consumir buenas fotos hay que tener es decir tú no puedes tener la cámara y pensar que eso va a funcionar así porque sí es decir tú tienes que llevar tus intenciones en una dirección y luego en otra y luego en otra y luego en otra y que eso al final acabe formando parte de de un todo luego hay gente que es súper dotada como te digo y que hacen ¡plum! y ahora tiran un peu y sale un fotón vale ya veo muchas manos ya me relajo hola bueno me llamo Javier López nos has contado la faceta romántica del asunto ¿no? a ver qué aventura voy a correr hoy y tal pero yo creo que todos intuimos que tiene que haber momentos en los que se pasa mucho miedo o sea cuando estaba muriendo gente a tu alrededor estaban cayendo a tiros bombas y tal y yo te quería preguntar un poco cómo cómo haces para gestionar ese miedo pregúntale al barman no yo vuelvo a lo mismo no es que le o sea no tengo un una oración una letanía nada que me que me calme en ese momento ¿no? creo que hay gente que tiene la capacidad de de mantener la calma y creo que hay gente que que no la tiene yo por lo que sea la tengo pues igual porque estoy pensando en lo que sé estoy pensando en mi gato o o estoy pensando en la luz estoy pensando en la velocidad que tengo que meter quiero decir estoy muy concentrado en mi trabajo y y eso me ayuda no es que no tenga miedo quiero decir no soy un loco ni soy un tonto es decir obviamente tengo miedo pero también hay situaciones en las que dice ahora tampoco puedes salir corriendo es que muchas veces es más peligroso salir corriendo que quedarte donde estás entonces pues simplemente lo manejas ¿ves? a la WAKBAR y y que con los que estás las den y no las reciban o sea muchas veces es así y y y bueno pues es decir en ese momento también la adrenalina la adrenalina está muy subestimada o sea si la vendieran por ahí por las esquinas flipas y y y y eso también te mantiene muy alerta el problema o yo creo que los grandes las o mis grandes conflictos llegan cuando estoy aquí no llegan cuando estoy allí pero bueno eso es otra historia que te podrá contar mi terapeuta ¿cómo gestionas cuando estás ahí en combate la pérdida de valor de la vida humana ¿no? estar andando al lado de cadáveres no poder hacer nada bueno aparte de informar de lo que está pasando en el momento bueno no lo sé es que vuelvo a lo mismo o sea son cosas que que se gestionan de alguna manera es decir siempre hay un lado decía Kapuscinski que los cínicos no sirven para este oficio yo digo que los mejores los cínicos como vayas con todo el corazón ahí chao pescado o sea es que es así yo la verdad que veo que matan un tío al lado y digo pues mejor tú que yo ¿sabes? que es muy bruto lo sé pero joder yo no quiero estar ahí no entonces pues ahora voy y te lo cuento pero bueno lo tienes que gestionar un poco así quiero decir luego es lo que vuelvo yo vuelvo a lo de siempre pues luego es cuando llegas aquí y te metes en el sistema ético moderno donde la convención de Ginebra parece que vale algo y no sé qué y te flagelas y ay que cabrón soy ay fíjate y qué podía haber hecho yo y que no sé qué y que no sé cuántos pero lo tienes que parar tío o sea lo tienes que parar ¿no? es decir ¿qué podía haber hecho yo? y eso no quiere decir que no tenga mis fantasmas pero cada vez que me tengo que enfrentar a ellos es como tío o sea ¿qué podía haber hecho yo? o sea yo estoy aquí jugándomela y entonces es cuando yo hago pum y os paso la pelota pero yo por lo menos estoy haciendo fotos ¿qué cojones hacen estos que están aquí a mi alrededor? estos pelamangos todo el día de cañas ¿no? y ahí ya me quedo súper tranquilo y os miro a todos con cara de asco es así es un proceso lógico espero hola hola me gustaría que si me pudieses explicar la diferencia porque los conflictos a los que veo que ha sido siempre ha sido o lo que creo haber conocido parte islámica y pueblos de una determinada orientación pero no sé si tienes experiencia cuando te enfrentas a otros conflictos en África o en Asia si hay diferencias no ya de tu mirada como fotógrafo sino de si los conflictos te hacen mirarlo de otra manera bueno no lo sé quiero decir en África conflictos no he cubierto en Asia Oriente Medio es Asia aunque sea la que está más pegada por acá pero no es la Asia de esta de de los chinos y y en Europa he cubierto vamos Ucrania es un sitio que he cubierto bastante la gran diferencia que encuentro básicamente es que son gente más ordenada hasta para darse de galletas y son sitios donde una acreditación te puede es decir son sitios donde tú vas y te tienes que hacer están muy burocratizados por decirlo esto es un coñazo porque le quita un poco de espontaneidad al asunto pero cuando la gente se pone de mala leche y te quiere pegar y dices que tengo permiso en general funciona ¿no? pero por lo general pues son muchas más las similitudes ¿no? que las diferencias o sea que sean islámicos o que sean cristianos o que sean animistas al final es decir no tiene tanta importancia quiero decir estamos o a lo mismo los conflictos de Oriente Medio no tienen un origen religioso ahora mismo han evolucionado en muchos casos a un componente religioso pero la gente joder básicamente pedía tío vete fuera déjame votar básicamente luego ha sido tío vete fuera déjame ponerte el burka ¿sabes? pero pero no siempre quiero decir no siempre ha sido así y luego vuelvo a lo mismo o sea el Ulster no deja de ser un conflicto religioso es decir aquí nos hemos estado dando de galletas entre protestantes y católicos durante siglos o sea no me gustaría que que la gente pensara que las diferencias vienen por por si yo por por donde rezas ¿no? o a quien rezas eh cubierto conflictos mucho más sucios como puede ser el conflicto que no son de bombardeos ni hostias pero que traen tienes más puertos más que en la guerra como son los conflictos de las pandillas en Centroamérica es decir eso sí que son temas temas complicados porque además ahí no hay frentes no no hay fronteras claras y y tal pero al final yo lo que veo siempre es un poco lo mismo ¿no? pobres que se matan pobres que sufren es un poco es un poco es un poco la misma historia en todos los sitios y no creo que y gente que tiene ganas de vivir por lo mismo y de cambiar las cosas por lo mismo ¿no? por sus hijos por la gente querida por por vivir en paz o sea hacer la guerra para vivir en paz es un poco hilarante pero es así espera que te llega el micro de algún lado a mí me bueno no pretendo cambiar de tema pero me llama la atención que en el mundo del fotoperiodismo suelen ser los personajes reconocidos siempre son hombres o por ejemplo los contactos de los que has hablado bueno son más bueno todos los que han dicho son hombres ¿no? me gustaría saber el papel de la mujer en el fotoperiodismo si no porque se escuchan tan pocos nombres a lo mejor es porque se dedican a otro campo que no es el periodismo de guerra no lo sé bueno creo que esa pregunta te la respondería mucho mejor una mujer pero yo te puedo dar mi impresión es decir no estoy de acuerdo en que esto sea sea un círculo cerrado a a las mujeres conozco tengo varias muchas compañeras algunas de las cuales las admiro a otras las detesto pero me pasa lo mismo con los compañeros no es no creo que se oigan menos quiero decir creo que hay menos y no creo que haya menos porque en un momento dado los niños tengan pítulos tengan vagina creo que simplemente nosotros tenemos unos o una tendencia estadísticamente mayor a interesarnos por contar las historias del frente ¿no? y ahí es si hablamos del periodismo de guerra pues al final el frente influye ¿no? pero coño aquí pues no lo sé tienes a Maizun que hace muy buen trabajo tienes reporteras como Maite Carrasco que se la ha jugado bastante o sea quiero decir nombres hay en el en el digamos en en un nivel internacional pues tienes muy buenas foteras es decir yo creo que lo que hay por un lado es bastante ignorancia en cuanto al tema y luego creo que por otro lado con el caballito de batalla este de del feminismo hay mucha gente que da la voz pero no están mirando el currículum o sea que si tú lo pillas desde el principio hay señoras históricas que han hecho un curro de la leche y y ya está es que es una no lo sé tío o sea es un poco también decirme bueno es que hay menos blancos en África pues sí obvio no es decir es una cuestión de estadística también hay menos gente que se dedica a esto a este campo específico ¿vale? y y yo creo que es eso ya está no lo sé es decir pero si te paras a mirar te encontrarás un montón de fotógrafas muy reconocidas muy admiradas por todos yo no creo nunca he visto a los colegas tener un trato de de no esta no porque es tía es decir sucede más este no porque es vegetariano que esta no porque es tía ¿sabes? porque luego esta gente da problemas a la hora de comer bueno tendré que inventarme otra cosa vale ahora una un pequeño es decir una de las cosas que es interesante es que nosotros o yo por ejemplo una de las evoluciones que me gusta es que que lo que te va sucediendo lo puedes transformar en historia y que no hay mejor terapia que que trabajar tus miedos con con las fotos por lo menos para mí y esto lo puedes evolucionar a cosas bastante interesantes que por otro lado abren el campo del fotoperiodismo puro a a un campo un poco de no sé de la creatividad que que me parece también que que podemos podemos incluirlo ¿no? es muy importante contar una historia de la manera que tú crees que la puedes contar y si el fotoperiodismo no llega pues búscate otra movida no lo llamemos fotoperiodismo solamente eso yo empiezo un reportaje fotoperiodístico en Libia básicamente que va sobre las cárceles que original pues sí pues a mí era una historia que me llamaba mucho la atención cuando volví mis carceleros eran los prisioneros y y empecé a ver que no era una cuestión de que los gadafistas fueran unos hijos de puta sino que está el que está al otro lado de la celda se transforma en un cabrón ¿no? y el que está dentro se transforma en corderito esto pues pasa así ¿no? y y he empezado un trabajo que he terminado este año que básicamente pues lo empecé en 2011 y cada vez que voy pues voy a una cárcel voy a una prisión voy a a ver un poco cómo está el panorama la historia en principio es totalmente periodística documental ¿no? 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 esto no es la cárcel exactamente pero esto es un cementerio gadafista se me trata lo explico por si no se entiende no es la cárcel 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 Gracias. Bueno, una de las cosas guapas, guapas que me ha pasado y que he tenido la suerte de que me pasen es que por C o por B yo he tenido que ir a cubrir mogollón de historias en Libia. Es decir, yo he hecho, creo que son como 10 viajes a Libia y a 8, 9, un porrón pompero. Y esto me ha dado la oportunidad de seguir una historia durante, pues a lo largo de casi 6 años. Los trabajos a largo plazo son una cosa muy guapa de hacer, porque siempre tienes tiempo a procesar lo que has visto y a buscar un poco lo nuevo o a repetir un poco lo que piensas que has hecho mal. Y creo que se construyen mensajes mucho más completos. ¿Qué es lo que pasa? O lo que ha pasado en este trabajo en particular. Es decir, que el de haber vivido en primera persona esa situación, cuando yo veo las fotos, me falta algo. Es decir, me faltan los pensamientos de las personas, me falta el... no lo sé, no me llegan las tripas. Y no es que esté mal hecho, porque lo hablo con compañeros y dicen, joder, está potente, pero a mí no me llega. Y ahí es donde en un momento dado este trabajo deja de ser fotoperiodístico y se empieza a convertir en una pieza... No sé muy bien dónde encajarla. Yo lo que decido es añadir a las imágenes parte de mi experiencia personal. Y cuando decía lo de que voy a acabar con ukulele no lo decían, coña, ¿vale? Básicamente, el proceso de trabajo ha sido coger determinadas imágenes y en un estado tranquilo intentar ver qué partes de mi experiencia venían antes, ¿no? Y yo... veía la foto y decía, me acuerdo de esto, para adentro. Y aquí es donde, pues yo qué sé, hablas de lo que echas de menos a tu madre, de las ganas que tienes de ver a tu hermano, de Dios, me comería una fabada... Un poco de todo. Incluso en momentos guapos también. Como veis, tengo muy buena letra. Bueno, ya sí. Esto la verdad que no sé muy bien dónde encajarlo. Ahora lo he metido en una galería de arte en Milán a ver si me produce algo. Es el sitio donde mejor puede encajar. O sea, esto ya ha dejado de ser fotoperiodismo. Esto empieza a ser, no lo sé, una catarsis. La evolución guapa, como también me he dado cuenta, de que tengo muy mala letra, ha sido más o menos pues hacer esto, que básicamente lo que estoy... Bueno, ya lo veréis, son estas fotos y contaré un poco experiencias, que es un poco lo que va escrito sobre las fotos. En fin, lo veis y tal. No os agudéis al principio porque también juego mucho con el montaje. Hay negros súper largos, hay... Recuerdo el momento de nuestra captura como un pasaje líquido que se escurre entre mis dedos cada vez que intento sujetarlo. Flashes, fogonazos de imágenes, de sonido de ametralladoras, de coches que aceleran, de golpes, de alaridos, la confusión, la cara de odio, la sangre que brota de aquí y de allá, la adrenalina. El compañero que quedó atrás, memoria tiroteada en la coneta de una carretera libia. Eran principios de abril y comenzaba para mí y mis compañeros un tour de 45 días por diferentes cárceles del régimen de Gaddafi. Cárcel, rejas por las que dejar escapar tu memoria hacia el recuerdo de aquello que dejaste de hacer, de aquellos que dejaste atrás, de los sitios, los lugares, las músicas que no vendrán, salvo en un tiempo pasado, en los que la única barrera frente a ti era el horizonte. Muros de papel que se pliegan ante un dios ciego, ignorante, ebrio de poder e insano. Liebre albedrío que se escapa a la memoria del regazo de tu madre. La soledad de aquellos primeros días en aislamiento vino marcada por el aburrimiento, por el silencio y por la desesperación metódica de estar conmigo mismo. Desear otro interrogatorio con tal de tener contacto humano. Creo que estoy muy jodido. El ruido de un coche, unos pies que caminan, alguien habla tras la puerta, seguramente y otra vez el aburrimiento. Cada vuelta a mi celda son 12 pasos. Cada día doy mil vueltas hacia la derecha y otras mil hacia la izquierda. Es importante compensar. Cada paso son unos 80 centímetros y esto hace 19 kilómetros al día. Además, hace tiempo que he comenzado a hablar solo. Hoy ha sido una mosca la víctima de mis delirios. Se llama Ana, como mi mejor amiga. Y seguramente esta puta mosca es la mejor y única amiga que tengo ahora. Esta mañana han abierto mi celda. De nuevo con un pañuelo tapando mis ojos. No llevo las manos atadas a la espalda. ¿Nos vamos a casa? Al final me han traído otro presidio. Ahora comparto la celda con nueve presos más. La revolución está sobrecargando las cárceles del régimen. En muchas ocasiones, cuando la luz de la tarde se colaba en la celda y Yamal apoyaba su espalda contra el muro y el sol tenía su cara en ocre, yo pensaba lo verdaderamente trágico de todo. Mi verdadero drama es estar aquí dentro sin mi cámara. Otras veces maldecía a la cámara por haberme traído hasta ese agujero. Prisión es un tiempo contradictorio que puede hacer rezar al más ateo. Allí, entre rejas, sentí la necesidad de creer, de rezar, de integrarme, de buscar un mensajero entre yo y mi gente, entre yo y mis raíces, entre yo y mi tiempo, entre yo y aquello que ya no me pertenece, sino que pertenece a algún hijo de puta para el que mi vida es otro juguete más con el que pasar el rato. Durante aquellos dos insignificantes minutos diarios teníamos que llenar nuestros cuencos con comida, tender la ropa, cambiar cigarrillos y otras mercancías con los presos de la ciudad en frente, cualquier cosa. Eran pocos los minutos en los que veíamos la luz del sol y apenas teníamos tiempo de mirar al cielo. Pues hasta aquí podemos ir evolucionando las cosas, ¿no? En un momento. La movida es un poco... Yo lo que digo siempre, este oficio tiene que salir de las tripas. y este oficio puede ser el generador de... no sé, de mis... no sé cómo definirlo, de mis fantasmas, de mi mierda, de no saber adaptarte a tal. Puede ser el generador de un buen negocio para Seagrams. Pero también puede ser el motor para crecer de muchas maneras, no solamente de exponer y medir la luz y tener una foto guapa ahí en la portada del New York Times, que también mola. Entiendo que es una forma de crecer, no sé, es decir, esto es un experimento que he tenido la oportunidad de hacer y con el que me he quedado muy satisfecho porque creo que... que he salido del fotoperiodismo para contar una historia con una base documental, pero que necesita otros apoyos para contarla como yo realmente quiero. y esto hace que le haya tenido que dar muchas vueltas al coco, que haya tenido que trabajar no solamente seis años en terreno, sino mucho tiempo conmigo mismo, con las fotografías, con la postproducción, con el montaje, etcétera, etcétera. Y creo que en un momento dado contar la historia muchas veces es más importante que el ceñirte al corsé de tu profesión, que es el fotoperiodismo. Pero vuelvo a lo mismo, que nadie me malinterprete, esto no es fotoperiodismo. ¿Vale? Pues por ahí van... Joder, os he dejado un poco chafados, ¿no? Lo siento. Esa es un poco la evolución máxima que he tirado. No hay ninguna pregunta más. ¿Qué sabrás que sois? Un momentito que me he perdido, ¿vale? Esto está en Memo. Que es lo bueno de hacerte una publicación para ti mismo, que te puedes hacer estas cosas que te salen de las narices. Es decir, no... No es... Si lo veis un momentito, porque luego esto es un poco lo que os decía antes también, ¿no? Ah, no tengo conexión. ¿Me dejáis la clave? ¿O es abierto? ¿De un visitante? Aquí. Ericofón. Ericofón, ericofone, ericofón. Sin más, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias. una de las cosas guapas es que en un momento dado cuando tú te puedes publicar a ti mismo puedes darle la estructura que tú ves es decir, desde que te vayas a la historia a meter los vídeos distribuir las historias por los capítulos que a ti te pueden interesar ir pasando por los años en los que has ido currando es decir, hasta meter el vídeo este yo creo que el curro, por ejemplo hemos aprendido bastante pero el trabajo del compañero de Fabio hola Manu ¿dónde? aquí vale me llamo Carlos y te quería hacer un poco una pregunta que va al hilo precisamente de lo que nos vas a mostrar ahora ¿cómo te ves en unos años? quiero decir voy viendo tu evolución en los últimos años por distintos conflictos y veo que últimamente tienes una doble tendencia primero tienes una tendencia quizás a una mirada un poco más introspectiva de lo que te ha pasado y llevártelo por un lado y por otro lado está ahí Memo te quería preguntar también acerca de Memo empiezas como freelance pasas por F pasas a categorías mayores como AP ¿por qué Memo ahora? porque esto está en los cojones de que me digan lo que tengo que hacer no, esto esto no quiero decir esto nace con una idea muy clara que no es nueva es decir yo quiero mantener el control de mi trabajo desde la producción hasta la publicación si es posible es decir y quiero estar rodeado de gente quiero que ese trabajo pase por los filtros que yo quiero que pasen es decir yo no hay hay una cantidad de editores que son unos incompetentes que no te lo creerías es decir hay no lo sé hay líneas editoriales hay publicistas que o anunciantes que que marcan líneas editoriales a mí me gustaría que mi trabajo llegara de la manera más pura posible o de la manera que yo lo entiendo mejor y que si tiene que pasar por filtros sea por los filtros de la gente que yo considero que va a ser un buen filtro para mi trabajo no es decir en los tiempos que corren pues pues al final sí que es cierto que en un momento dado tío pues la gente quiero decir yo creo que el trabajo de periodista ahora mismo es de los peor valorados en el mundo no básicamente mercenario de lo que sea televisión manipulación o sea hemos pasado de que en las manifestaciones no te pegaba nadie a que te pegue la policía y te pegan los manifestantes tío quiero decir para salirte de eso hay hay que crear un poco tu propio camino sin que sin ser tampoco tan radical de pensar que los medios lo hacen todo mal es decir lo que se plantea básicamente es volver a unos orígenes tío quiero decir no es lo que te digo esto la idea con la que nace es la idea con la que nace Magnum en su día mantener el control de mi trabajo desde la preproducción hasta la posproducción hasta la venta es decir mantener el control sobre eso plantearse volver a unas normas éticas básicas del periodismo que se están quedando fuera y plantearse que tenemos unos medios y unas posibilidades con el digital que te permiten publicarte a ti mismo y que te permiten hacer un trabajo mucho más completo en el cual tú puedes dar rienda suelta a estas paranoias o decides que tu historia va a ir sobre un mapa de tiempo y quieres meter determinados vídeos de apoyo a tu trabajo fotográfico es decir la idea con la que nacemos es esa y ¿por qué? pues porque desde un punto de vista egoísta era necesario para nosotros y desde un punto de vista más global creemos que es necesario para para mucha gente en realidad que tú puedas percibir las cosas como las percibe el autor no sé tío me parece mucho más original o sea mucho más más guay más entrañable a que me tenga que decir Ray-Ban qué foto va ¿da de comer? ¿eh? ¿da de comer? no pero pero no solo de pan vive el hombre tío es decir hay otras cosas que han de comer y y bueno voy a decir de momento tampoco me da tampoco un poco palmamos es decir las cosas van a su ritmo o sea tú imagínate somos cinco negocios cinco foteros montando un negociete es lo que digo o sea es un poco para hacer camarote de los hermanos maras muchas veces pero pero al final tío pues se producen dinámicas positivas salen proyectos guapos se se crece en en muchos más campos o sea al final te das cuenta pues que igual el editorial está bien pero que eso te permite desarrollar proyectos expositivos super tochos porque fulanito de tal ha decidido que con estos cinco fotógrafos merece la pena apostar y y tienes una exposición rulando durante un año que la has diseñado como a ti te ha salido de de las narices tío o sea cierta oportunidad de hacer proyectos que son que son guapísimos y y bueno pues yo que sé tío para comer seguiré yendo a las guerras seguiré dando clases y seguiré yo que sé viniendo a este tipo de saraos y y al final tío es lo que me permite un poco diversificar también es lo que digo o sea desde hacer un libro hasta hacer un cómic sin memo yo creo que no se me hubiera pasado por la cabeza tío si el pulitzer abre alguna puerta que otra pero tampoco te creas que que tal el pulitzer lo que te da es una responsabilidad enorme es decir hay que entenderlo más así que como algo que pulitzer tío se dan uno al año dos en fotografía si no me equivoco y llevan 100 años dando pulitzer esto quiere decir que como mínimo hay 200 pues soy uno entre 200 y encima lo he ganado con otros cuatro compañeros soy un quinto de pulitzer entre 200 no hay que sabes es decir si obviamente pues si no quiero decir si escribo un mail ahora digo hola mira soy fulanito de tal pulitzer de 2013 y pero y bueno y si te das cuenta de que te contestan pero tampoco es que compren tanto sabes pero bueno si quiero decir obviamente eso funciona pero lo mismo digo o sea para mi lo que es es una responsabilidad enorme quiero decir es el premio más grande que te pueden dar en periodismo ahí no puedes fallar es decir no puedo no puedo retocar una foto tanto sabes bueno cuatro minutos rezamos un ave maría y nos vamos a casita ¿va bien? venga nos podemos saltar el ave maría nos vamos a casita dale jimbo jimbo no no